Es uno de los secretos más grandes que existe, cómo se forma un precio, es decir, cómo se conforma un valor. Mucha gente dice que tiene que ser el mercado, la oferta y la demanda, pero lo que nunca está claro es que el producto que llega a nuestras mesas, lo que puede ser, por ejemplo, un kilo de fruta, un kilo de carne, un electrodoméstico, esa cadena de formación de precios es todo un misterio. Y bueno, lo que está aprendiendo el Ministerio de Economía es tratar de ir a buscar acuerdos con las grandes superficies, las grandes cadenas, de manera tal de poder decir que sea un elemento más o menos controlable. Yo creo que es un hecho positivo, ya se hizo en Uruguay años anteriores, son acuerdos que no son obligatorios, pero son compromisos, y bueno, creo que eso ayuda. Aquellos productos que se forman a raíz del precio del dólar, si el dólar baja, ¿deberían remarcarse los productos hacia la baja, como ha sugerido en las últimas horas el Ministro de Economía? Bueno, yo ya tengo algunos años, yo no conozco mucho antecedente en Uruguay que después que un precio se marcó, se remarque hacia la baja. Se puede dar en algunas cosas estacionarias, como la fruta y la verdura, que depende si es la estación o no la estación. Se puede dar en algunas cosas que el valor del dólar sea muy importante, igual ni se sienta en el peso. Por ejemplo, un auto donde valen muchos miles de dólares, ahora en los productos comunes, sencillos, la incidencia, yo nunca he visto que bajaran.